Asesinos seriales del mundo y de diferentes épocas conviven en la ciudad de Querétaro como parte de una gran exposición surgida en Italia, la cual pretende mostrar el padrón de conductas criminológicas del ser humano y castigo al que en muchas ocasiones son sometidos a través de la pena de muerte. El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, es el escenario de la exposición denominada Asesinos seriales y pena de muerte, obra que ha recibido a más de un millón de visitantes en su recorrido por México. Leonardo Cuanchiuli, La Jabonera de Corregio, Arnold Schiffman, El Doctor Muerte, Charles Manson, Jack el Destripador, Albert Fish, El Vampiro de Brooklyn, John Wayne Gacy, El Payaso Asesino, Andrei Chikatilo, El Carnicero de Rostov, Tev Brundy, Albert Fish y Jeffrey Dahmer, son los asesinos seriales que los asistentes podrán conocer en la muestra que permanecerá abierta durante julio y agosto. Con información e imágenes de Germán Meneses, corresponsal en Querétaro, Notimex.